Y aquí seguimos navegando Los nuevos infieles Empecé de cero pero sigo trabajando Y les pongo presumiendo de un brillo Tanto de talento simplemente hago lo mío Para que este barco siempre pueda navegar Las horas son altas pero no voltean el barco Y si se voltean somos buenos pa' nadar Somos un equipo y aquí nos salvamos todos Pese a quien le pensé que íbamos a remangar Y yo aquí ando navegando con el barco de mi aparte Tranquilito me la paso por ahí se oye fierro plan Y si tiro el ancla al fondo voy a conquistar Voy a dar saludos para mi compa Manuel López Y para mi compa Lele Y puro compostela en ayer copa Miro mi futuro más allá del horizonte Salme los buenos y al que no, que no me estorbe Quiero pura gente con la mente positiva Porque en este mundo venimos a progresar Y las horas son altas pero no voltean el barco Y si se voltean somos buenos pa' nadar Somos un equipo y aquí nos salvamos todos Y pese a quien le pensé que íbamos a remangar Y yo aquí ando navegando con el barco de mi aparte Tranquilito me la paso por ahí se oye fierro plan Y si tiro el ancla al fondo voy a conquistar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!